Algo sucio ah. Si, fíjate que ya te voy a decir que cuando salgas por ahí compres este... Ah, el del que... del otro que es leche al pijo. Si, tiene que... que queda bien lisito. Me voy a tratar. Pero no hay que olvidarte el color de... Papi. Eh... ¿Puedo hablar con ustedes? Si hombre, ¿por qué no? Este, es que... es que yo no sé cómo lo van a tomar ustedes pero... Ya vas otra vez con tus cosas. Si, hola hija. Ah, directamente. Es que él les quería pedir permiso. Como, ¿a dónde van a salir? Es que... quiero salir a... Es que quiero ir a platicar un ratito con... con Arnoldo. ¿Usted ya se lo puede? Ah, si, si, me parece. Un buen muchacho. Si, me dijo que saliéramos ahí a comernos un helado o algo y... Me parece bien. No hay problema. Es un buen muchacho. Cuando lo he visto, es buena persona. Sí, está bien, hija. No hay problema que saliéramos ahí. No, no hay problema. Ya está grande y... Tiene que buscar. Por eso ya vas a ver lo que haces, hija. Voy a tener que hacer tu vida y... Y pues si él te parece bien a vos, pues nosotros... ni cómo meternos ahí. No, yo les pido permiso porque como yo vivo aquí con ustedes y... No, está bien. Es lo correcto. Y yo sé que ya tengo mis años, pero siempre les tengo que pedir permiso a ustedes. Exactamente, exactamente. Solo que con cuidado, ¿verdad? Ya sabes. Sí, sí, no se preocupe. Sí, mija, pero anda ponete guapa pues y... y te vas con él a pasear un rato. Sí, ahorita voy. Sí, gracias. No hay problema. ¿Tenés otro permiso? Ya está grande y ahí todavía no quiere. Pero mejor que sea así. Bueno, entonces yo me voy. Ya voy a regresar. Ahí sí me puedes coger lo que te dije. Sí, sí, yo te lo pago. No hay problema. Ey, por suerte el mismo número, calzamos vos. Cabalitos te quedaron. Sí, imagínate pues. Si yo estos zapatos no te los he visto ni una vez a vos. Yo pensé que no te iban a quedar, fíjate. No, mi chula. Este me quedó un poquito apretado. Ah, te quedé apretado? Sí, pero hay pasitos vos, solo para ver aquella. Sí, verdad. Y gracias por que la camisa y el pantalón. No, no hay problema. Ahí estamos para ayudarte en lo que vos querás. Ey, pero ya ves que tenés labia vos. ¿Por qué? Sorrecio. Rapidito cayó. Sí, lo que pasa es que acordate que uno pues, con las intenciones puestas, agarra su mañita. Eso sí. Pero mira, así con todo respeto. Vos, un gran chupinque, sos gran loco. Andas para arriba y para abajo solo tomando. Pues como es bueno. Y como fuiste a hacerle caso. O sea, ella te hizo caso a vos, esa hijita bonita. Pues sí, que está bonita. Pero es que mira, cuando vos te pones un propósito, vos haces de todo. Sí, eso sí. Tienes razón. Pero sí, ya vi que le pusiste con todo y lo lograste. Y así, así tiene que ser. Sí, pero igual vos me has hecho el paro también a pesarme ropa. No, hombre, y si querés algo otra vez allí, agota ropa, dale. Díate la presa también, no hay problema. Ahí va. Original y de este, yo mejor este te mueres viendo. Ahí va. Va pues, nos escuchamos. Gracias, viste. Vamos. Ahí seguimos hablando de aquella. Órale. Hola. Hola. Gracias. Ah, un amigo que... Bueno, con él somos Uñemubre, pues mi hermanazo, mi amigazo, el alma. No sale en familia, no nada. No, este... Ahí estábamos platicando de unas cosas. Lo bueno es que ya viniste, va. Sí, pero y no íbamos a ir a... a poner un helado o algo. ¿Por qué te estás tomando eso ya? Es que... Mira, yo sin esto... Yo siento que no soy el mismo. Pero si sos el mismo, si a veces no he estado así, no... No, pero... Y haces el esfuerzo de no tomar. Por eso, pero así me conociste. No, tomate uno. No, yo no tomo esas cosas. Entonces no me querés. No, yo sí te quiero, pero... Imagínate, yo si me tomo eso, ¿qué van a decir en mi casa también? Y además que a mí no me gusta eso. No, no estás tomando. Mira, pues... Perdón. Perdón, yo no quise hacer eso. ¿Vos crees que barato está? No, yo no sé cuánto valen esas cosas, pero... Pero mira, me estás tomando. Mejor... Vamos a tomarnos un helado o algo así, no sé. Mejor tomate uno vos. Que no, que yo no... Tomate uno. Si me querés te lo vas a tomar. Pero yo cómo voy a tomarme eso si a mí no me gusta. Tomatelo. Yo creí que vos me querías de verdad no para estarme tomando los bolados. Pero es que mira, ya los dos... Así algo bolos, pues vamos a hacer un montón de cosas juntos. Pero ¿y qué cosas vamos a hacer? Si podemos... No, no es necesario que andemos bolos. ¿Entonces no te lo vas a tomar? No, yo no. Yo no me voy a tomar eso. Me tome, lo tomo yo. ¿Sabes qué? Mira, ¿por qué no mejor me vas a dejar a la casa? No, yo no. Pues entonces mejor me voy, porque yo no voy a estar así con vos aquí. Si vos tomando estás... ¿Y qué? ¿Por qué no te tomas conmigo? Yo creí que íbamos a estar bien, no sé, como una pareja normal. Pero ya veo que con vos no se puede. Puedes ir tan rápido. Ah, sí, es que... No me gustó la cita, no estuvo nada bien. Ay, qué lástima. ¿Allá vendrá otro? Sí. ¿A dónde va? Ah, esta me da unos pies que les quiero comprar. Ah, sí, compro unos seis. Ah, va. Porque traigo algo de hambre. Voy, voy, voy. Yo voy a regresar. Va, con cuidado. No, no, no. No, no, no... No. No. No, 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 no. Ha, 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 ha. No, no. No, no, no. Hola mi amor Hola ¿Y vos qué haces aquí? Ay, yo te extrañaba Me extrañabas, pero si nos acabamos de ver Pero es que no se me hace falta estar con vos Pero y si te hago tanta falta, ¿por qué te comportas así conmigo? Vos nunca me vas a entender eso, mejor aprovechemos el momento, que estamos solos Pero es que mira, yo en realidad creo que esta relación no va a parar en ningún lado Yo a vos no te veo talle de que queras algo serio conmigo Es que lo que pasa es que a vos no se quien te mete ideas a la cabeza que no son tan bien No, nadie, pero es que vos me das a demostrar otra cosa Ay, Natia, yo ahorita quería que, no sé, que todo estuviera bien y vos compres Pero eso no es el caso, a este, mejor dejamos el paseo atrás y disfrutemos No, pero es que yo ya no quiero andar con vos, yo ya no quiero hacer nada tuyo, esa es la verdad ¿Como que no querés? Conseguiste una mujer que te gusta andar ahí tomando con vos y todo, pero yo... ¿Vos crees que yo he venido aquí sola por gusto? ¿Ah? ¿Vos crees que solo... A ver, vamos, vamos, vamos Ay, no, yo no, pero ¿Cómo crees que yo voy a...? ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¿Qué te pasa a vos? ¿Me han desgraciado? ¿Ah? ¿Qué clase de hombre sos vos? ¿Que estás maltratando a mi hija? Pero es lo que se merece ¿Lo que se merece? ¿Lo que te merece? ¿Cómo es que te santa el cuerpo? ¿Pero cómo me está más agoniada? ¿Por qué me quería llevar para el cuarto? Mejor andar, Kri, por favor, ¡te me vas! Ya, ya... Yo creí que era la de Kri... Mi hijo, pensé yo...